Nuestro gobierno habría entregado al señor Ambar Ganguele Martín un sobre contenido de 50 millones de francos cefa. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopelación desea hacer las siguientes puntualizaciones. 1. El gobierno de la República de Guinea Ecuatorial desmiente categóricamente las dos noticias difundidas por el canal de televisión Visión 4 en el sentido arriba indicado, al carecer de todo tipo de fundamento, por cuanto que ni el gobierno ecuatoriano ofreció cantidad alguna de dinero al señor Ambar Beringa, ni le reconoce algún papel durante las acciones mercenarias y de desestabilización del país en 2017, que afortunadamente fracasaron. Dichas informaciones son fabricadas de mala fe y responden a las intenciones malévolas del señor Ambar Beringa y de Visión 4 de manchar el buen nombre y reputación de Guinea Ecuatorial, además de perjudicar las excelentes relaciones de amistad y cooperación, así como de buena vecindad existentes entre la República de Guinea Ecuatorial y la República de Camerún. 2. El gobierno de la República de Guinea Ecuatorial reitera su compromiso de seguir trabajando por el mantenimiento y reforzamiento de estas relaciones en todos los sectores de interés recíproco, incluida la cooperación en materia de seguridad transfronteriza. 3. Este ministerio manifiesta categóricamente su repulsa a las maniobras de ciertos personajes o medios de comunicación destinadas a enturbiar nuestras relaciones bilaterales, como ya lo hicieron en su momento, por el tema de la construcción de un supuesto muro por el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial a lo largo de la zona fronteriza común de Kiyosí. 4. El gobierno de la República de Guinea Ecuatorial se reserva el derecho de emprender acciones judiciales contra las personas físicas o jurídicas, en particular contra el señor Amogú Belinga y su canal de televisión Visión 4 por propagar noticias infundadas contra las instituciones democráticas de la República de Guinea Ecuatorial. Malabo, a 19 de agosto de 2020, por una Guinea mejor, firma la Oficina de Información y Comunicación Diplomática. ¡Gracias!